Este lanzamiento del nuevo portal del sitio del DEX, los Descriptores en Ciencias de la Salud, que estamos haciendo hoy en conjunto con todas nuestras redes de trabajo y que solo para contextualizar, soy el doctor Diego González Machin, soy el director de Vireme, que todos los que conocieron Vireme desde su nacimiento y han acompañado su evolución, saben que Vireme nació en el 1967 como la Biblioteca Regional de Medicina, pero que a partir de 1984 ostenta este nombre de Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, que es el nombre que todavía hoy mantiene. Todos los que lo conocieron también saben que nació en un recinto universitario y que hoy estamos en una institución independiente. ¿Qué pertenecemos? Somos uno de los tres centros especializados de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, que pertenece al Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, coordinado por el doctor Sebastián García, que nos va a estar acompañando y que es el jefe del departamento, nos va a estar acompañando hoy. Y ese departamento, al igual que otros de la organización, dependen del subdirector, el doctor Yarno Jardalboza, que también nos está acompañando en este lanzamiento. Solo para recordar la misión de Vireme de democratizar información, conocimiento y evidencia científica, que es la base principal de nuestro trabajo y una misión que hemos mantenido con este maravilloso equipo que ustedes ven acá en la pantalla durante estos años. Tres grandes productos distinguen a Vireme, además de muchísimos más. Lilax, que cumple 35 años el próximo mes y que lo vamos a estar celebrando también con todo un marco de solidaridad. El DEX, que ha tenido una evolución y tiene 34 años, está cumpliendo y precisamente lanzamos esto en ese marco. Y la Biblioteca Virtual en Salud, que tiene más de 20 años de desarrollar. Entonces, sin más, a mí me gustaría pasar la palabra para hacer el lanzamiento oficial de esta nueva plataforma del DEX al doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS. Adelante, doctor Barbosa. Muchas gracias, Diego. Es un gusto participar. También aquí reconocer la presencia del director del departamento, Sebastián García. Diego, gostaria primero de hacer un reconocimiento a usted y en tu nombre a todo nuestro personal de Vireme por este lanzamiento hoy. Para mí es un honor muy grande participar. Este evento que está... Es el lanzamiento del nuevo portal de los descritores en ciencias de la salud. Los DEX son muy importantes para que se tenga en toda la región una estandarización de los términos que se utilizan en las ciencias de la salud. Entonces, que van a ser... Siempre son muy útiles para los bibliotecarios, para los editores, para los funcionarios de la salud de muchas áreas, para todos los funcionarios y colaboradores de la OPS, también para los profesionales de instituciones colaboradoras del DEX y también para los profesionales de la Biblioteca Nacional de Medicina. Estos descritores son un vocabulario controlado de multilingüe en salud que cumple 34 años, o sea, que es algo que ya está bien establecido en la región, este rol importante de la OPS, de Vireme, para brindar estos estándares que son necesarios para los países. Y para celebrar estos 34 años, yo creo que es muy importante celebrar con este avancio, que es tener un nuevo portal con la terminología organizada hierárquicamente por conceptos, lo que va a facilitar mucho la búsqueda y la utilización de los descritores. Los descritores fueron desarrollados a partir del Medical Subject Headness de la Biblioteca Nacional de Medicina, con el objetivo de permitir el uso de una terminología común para clasificar y obtener información en las ciencias de la salud en los distintos idiomas de la región, en español, en portugués y francés. El DEX está bien contextualizado para la región de América Latina y del Caribe, tiene incluso cuatro categorías exclusivas que Vireme añadió durante los años, una para la salud pública, otra para la homeopatía, para la ciencia y salud, y también para la vigilancia sanitaria. La vigilancia sanitaria es la manera como en Brasil se llama la regulación sanitaria, entonces en verdad hay que hacer quizás una mejor correspondencia con lo que los otros países utilizan. Y además tenemos también los términos relacionados a errores transversales que son muy importantes para todos los procesos de salud, para los documentos, informes, artículos, o sea, toda la producción científica en salud, que son los temas de género, etnicidad, derechos humanos y equidad. Y también tenemos para salud digital y salud universal. O sea, los DEX reúnen más de 600 mil términos en ciencia de la salud, entre descritores y sus sinónimos, sumando todos los idiomas ya relacionados. La plataforma que hoy estamos lanzando en el marco de los 34 años del vocabulario DEX, después de un minucioso trabajo del equipo del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, Bireme, con instituciones colaboradoras, y ya agradezco por este trabajo en red, que es una característica importante de Bireme, y entonces reconozco el trabajo y agradezco la colaboración de todas las instituciones que han participado en este proceso. Y en este portal se incluyen cambios en la interfaz del sitio y en su sistema de búsqueda para promover un mejor uso y accesibilidad al mismo. El contenido de DEX sigue creciendo y se actualiza anualmente. A continuación, en el transcurso de este evento, vamos a conocer estas nuevas facilidades que nos brinda la plataforma, siempre pensando en los usuarios e indexadores. Muchas gracias, nuevamente, por la presencia. Tenemos más de 150 personas. Ya casi 290 personas que están participando en este evento, lo que es una buena demostración del interés y de la importancia que tienen los DEX. Así, de nuevo, a nuestros colegas de Bireme, felicitaciones y, por favor, Diego puede ya empezar la presentación que van a brindar a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Yarba Barbosa, como siempre, por su acompañamiento en todo el trabajo que desarrolla Bireme y siempre esa presencia, inclusive en estos momentos que todos estamos viviendo, de teletrabajo con la pandemia que tenemos y que está afectando a todos los países de la región, pero siempre mantener esa disposición para estar presente en momentos como este, que si bien son momentos de celebración, son conquistas que se han hecho durante muchos años y que usted ha estado presente siempre en ellas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Hizo muy bien en reforzar que este trabajo no hubiera sido posible sin las instituciones que colaboran con Bireme en el desarrollo del DEX. Y yo creo que lo va a reforzar muy bien Renato en su presentación, pero yo quiero reconocer a la Biblioteca Argentina de Estados Unidos, a las instituciones de Francia, de España y de Chile que nos apoyan en las traducciones y también en el desarrollo de la herramienta. Entonces, sin más preámbulo, a mí me gustaría pasar ahora la palabra para Renato Murasaki, gerente de metodologías y tecnologías de información de Bireme, que nos va a presentar la importancia del DEX en Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Renato. Bueno, muchísimas gracias, Dr. Diego, Dr. Harmas, por las palabras. Un buen día a todas y todos. Es un placer compartir con ustedes este momento en que lanzamos el nuevo sitio web de ERDEX. Y lanzar esta nueva versión de su sitio web en el marco de los 34 años de su existencia para nosotros significa mucho, significa valorar su histórico rol que tiene el DEX en la cooperación técnica de Bireme para la organización, como ya fue dicho, para la búsqueda y el acceso a la información en ciencias y la salud. Yo quiero aprovechar este momento también para decir muchísimas gracias a nuestro equipo de terminologías y ciencias de la salud de Bireme, nuestro equipo de tecnologías de información, de web designers y bibliotecólogos, tanto de Bireme como de nuestra red de colaboración responsable por este resultado que les será enseñado el día de hoy. Bueno, la existencia de vocabularios controlados es fundamental para representar y comprender un dominio de conocimiento. Entonces, antes de hablarmos del DEX, propiamente dicho, vamos a poner esto en pantalla para explicar esta importancia. Entonces, con los vocabularios, y el Dr. Harba ya ha dicho muy bien, se estandariza el lenguaje, se promueve la definición y el uso de términos y sinónimos para representar conceptos de manera consistente, permitiendo entonces la creación de una estructura semántica con relaciones jerárquicas y asociativas. Eso es lo que caracteriza a un vocabulario controlado. Y esas características son esenciales para la organización de la información y también para facilitar y precisar su búsqueda, recuperación y uso. Afortunadamente, para el área de ciencias y salud tenemos el Medical Subject Headings, conocido por su acrónimo MESH, lo cual, como ya fue dicho, es desarrollado y mantenido por la National Library of Medicine. El MESH originalmente, todos conocen, es en inglés, contiene 16 categorías, entre ellas, anatomía, organismos, enfermedades, atención a salud, etc. Y Biremi coopera con la National Library of Medicine exactamente en la traducción del MESH a los idiomas portugués y espanol. Como el Dr. Diego ha dicho, esto es un trabajo colaborativo, por supuesto, y acá tenemos que reconocer el apoyo que tenemos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que realiza exactamente la traducción oficial del MESH para el español, y también contamos con el apoyo del Instituto Carlos III, que mantiene la versión del español considerando el contexto de España. Además de las traducciones, Biremi también es importante decir que extiende el MESH con el mantenimiento de las cuatro categorías exclusivas ya dichas. Y eso significa que, además de ser 100% compatible con el MESH, también ofrece estas ramas terminológicas exclusivas de salud pública, homeopatía, ciencia de salud y vigilancia sanitaria, que responden a las especificidades y necesidades de nuestra región de América Latina y Argentina. Teniendo en cuenta que el francés también es un idioma oficial de los Estados miembros de nuestra región, hemos también incorporado la traducción del MESH al francés, que es mantenida por la institución llamada INSERN de Francia, como también la traducción al francés de estas cuatro categorías exclusivas que tenemos el apoyo para mantenerlas actualizadas por la Universidad de Rouen, también de Francia. Muy bien. DexMesh es la herramienta que orienta los indicadores, permitiendoles escoger los términos más adecuados que representan los asuntos de estos documentos. DexMesh es un instrumento que facilita la búsqueda, además de apoyar la indicación, y también la disminación y el acceso a la producción técnico-científica en salud por cualquier usuario. Medline, como el principal índice de la literatura global en salud, tiene sus contenidos indicados con el MESH. Cuando miramos LILAX como el principal índice de la literatura latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, utiliza, por supuesto, el DexMesh para iniciar también sus contenidos. Así como las bases bibliográficas nacionales, temáticas, institucionales que siguen la metodología LILAX o que integran en sus sistemas de información el Dex. Siendo estas bases y índices fuentes de información de la Biblioteca Virtual en Salud, el Dex se torna el vocabulario integrador, el vocabulario que promueve la interoperabilidad semántica en inglés, en portugués, en español y en francés entre estas distintas fuentes de información, accesibles y recuperables a través de una sola interfaz de búsqueda que es de la BVS. El uso del DexMesh se ha ampliado más allá de las fronteras de América Latina y del Caribe, como son los casos de su utilización en el índice bibliográfico español en ciencias de salud, llamado también de IBEX, lo cual es mantenido por el Instituto Carlos III en España, y en los repositorios institucionales de UPS y de la OMS. Tener el MESH traducido en múltiples idiomas, y en nuestro caso específico en español, portugués y francés, es tener una mayor capacidad de recuperar y acceder a la información en salud independientemente del idioma original de su texto. Otra importancia del vocabulario es que en los últimos años en Bireme, nosotros hemos avanzado en el uso de los términos DexMesh como fuente para la generación de indicadores infométricos. Entonces, basándose en los documentos indicados que están disponibles en las bases de datos, es posible, por ejemplo, promover análisis, evaluaciones y estudios sobre los perfiles de los documentos publicados, haciendo cruce con datos de revistas, instituciones, investigadores, países de publicación y etc. Y acá, en la pantalla, es posible ver un ejemplo que hemos desarrollado juntamente con el equipo de la Unidad de Capacidades Humanas de Salud, de la representación de UPS en Brasil, en la temática de recursos humanos en salud. También se logra analizar el comportamiento de la producción científica de una determinada área a lo largo del tiempo, en este caso de recursos humanos en salud, y eso promueve la posibilidad de identificar vacíos y también las áreas de concentración de las publicaciones, basándose en esta indicación que está disponible, utilizando los descriptores en ciencias de la salud. Considerando las redacciones jerárquicas de los términos en el vocabulario, también se pueden realizar análisis en distintos niveles de especificidad del asunto. Y yo quiero decir con eso, se logra obtener datos de agrupamiento de términos utilizados en el proceso de distracción, como también de las ramas superiores del árbol terminológico, posibilitando una análisis más general. Acá en la pantalla, lo que vemos es un ejemplo de conocer los principales descriptores utilizados en la distracción de los artículos de una revista científica que está indexada en LILAX, en la categoría enfermedades, mirando la subcategoría de condiciones patológicas, signos y síntomas, y más específicamente en los procesos patológicos. Entonces, tenemos en las manos una herramienta muy poderosa para este tipo de análisis más semántica. Y para finalizar, y antes de dejarlos con Ana Cristina, quien hará la próxima ponencia, que yo quiero decirles que esta nueva interfaz web que lanzamos hoy incluye la sugerencia de un grupo de usuarios que voluntariamente han dado sus opiniones e ideas de memorias, por las cuales agradecemos muchísimo. Y la posibilidad de enviarnos sus opiniones continúa disponible y estaremos atentos para siempre aprimorar este sitio que lanzamos en el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la disponibilidad e interés de participar de este momento tan importante no solamente para Virel, pero para toda nuestra red de cooperación y nuestros usuarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Renato. A mí me gustaría, antes de pasar la palabra para Ana Cristina, si tú pudieras, por favor, reforzar, cuáles son esas cinco instituciones que trabajan junto con Vireme en el DEX. Por favor. Bueno, doctor Diego, acá yo regresé a la diapositiva. Entonces, por supuesto, además de la National Board of Medicine que nos brinda todos estos años con el MESH, la traducción al español oficial que está disponible incluso en la UMLS es la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Vireme es la responsable de la traducción al portugués. Tenemos la versión española de España, que es a través del Instituto de Salud Carlos III. Y la traducción del MESH al francés es mantenido por INSERM, de Francia. Y la Universidad de Juan, también de Francia, que está en la Normandía, nos apoya en la traducción de aquellos términos que son los exclusivos de las categorías exclusivas del DEX, de Salud Pública, Aureopatía, Ciudad de Salud y Vigilán Sanitario. Incluso la Universidad de Juan, aprovechando la oportunidad, ha incluido estas cuatro categorías exclusivas en su sistema de indización y también de recuperación de contenidos. Que ellos son los responsables por mantener la base nacional de la literatura científica y técnica en el idioma francés. Muchísimas gracias, Renato. Me gustaría dejar registrado que tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat que después de la presentación de Cristina vamos a hacer. Tenemos ya conectados 332 colegas de prácticamente todos los países de Latinoamérica y el Caribe, además de Portugal, de España, de países de lengua portuguesa, del Caribe inglés. Y estamos haciendo esta transmisión en español con traducción simultánea también al inglés. Y me gustaría también dejar registrada la presencia de Ian Roberts, de la Organización Mundial de la Salud, del Área de Gestión de Información y Conocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Y también tenemos nuestra representante de esta área en Washington, Eliani Pereira, que es una de las precisamente que hizo una pregunta y que voy a pasar después. Entonces, sin más, quiero presentar ahora a la doctora Ana Cristina Espíndola, campo analista de información de Vireme, que trabaja en la gerencia coordinada por Renato Murasaki y que nos va a presentar precisamente ya el nuevo portal ¿Cómo está? Adelante Cristina. Gracias. Buen día a todos. Es con mucho gusto que les presento el nuevo portal de DexMesh desarrollado aquí en Vireme por la equipo de Renato Murasaki. Bueno, en el marco del 34 aniversario de Dex, Vireme les presenta un portal más moderno, alimentado por un sistema propio de gestión de vocabularios y desarrollado en conformidad con su vocabulario madre, el Mesh. También la nueva manera de presentación de los resultados evidencia la estrecha relación entre Dex y Mesh. En la página inicial hay un botón de acceso directo al portal de Dex en la esquina izquierda, superior, y en la esquina derecha, superior, hay botones con accesibilidad en conformidad con W3C, y el mismo contenido puede ser presentado en cuatro diferentes idiomas de interfaz. El nuevo menú es contemporáneo y amigable, es lineal y ahora las consultas son posibles por una sola caja de búsqueda. En el menú, entonces, hay un botón de inicio para volver a la página inicial de cualquier parte que se esté, seguido por un botón acerca del Dex que se remite a la página con contenido acerca de las orígenes y estructura del Dex. El botón edición actual contiene datos estadísticos, lista de descriptores añadidos o eliminados de la versión actual de Dex, entre otros temas. A continuación, en el menú, hay tres formularios para encontrar datos estadísticos, y en el botón ediciones anteriores hay datos estadísticos, lista de descriptores añadidos o eliminados de versiones anteriores que son de 1999 a 2019, entre otros temas. A continuación, en el menú, hay tres formularios para interacción con los usuarios que nos permiten cuantificar y calificar sus preguntas e intereses, además de ayudarles con sus dudas. En el botón servicios web, hay un formulario para desarrolladores que necesitan bajar la base de datos para incorporar el Dex en motores de búsqueda o otras aplicaciones. En el botón hable con nosotros, hay dos formularios. En el botón contacto, hay un formulario para el usuario hacer preguntas dirigidas o libres. Y también hay un botón de sugerencias de nuevos términos, un formulario para el usuario hacer sugerencias de inclusión de nuevos términos y o modificaciones de notas de alcance. Ahora, los números de Dex que ya fueron presentados, pero no es nada más hablar sobre ellos. Dex posee más de 34.000 descriptores y calificadores y más de 4.400 descriptores y calificadores exclusivos de Dex, de las cuatro categorías exclusivas, que son repartidos en 2.500 códigos jerárquicos exclusivos de categorías del Dex. A continuación, más Dex en números. En esta pantalla se ve el número de Dex repartidos por las categorías exclusivas y por las categorías de Mesh y también por idiomas. Como ya habló Renato, las categorías exclusivas son salud pública, homeopatía, ciencia y salud y vigilancia sanitaria. Y a continuación, hay un guía para la utilización del nuevo portal que el usuario puede bajar un documento en PDF que está destacado en la página inicial también. Los socios de Bireme son, como ya habló Renato, la National Library of Medicine, que nos provee el vocabulario en inglés. Y nuestros colaboradores para la traducción a español de América, es la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es español de España. Nosotros contamos con el Instituto de Salud Carlos III. Para el francés, de las cuatro categorías exclusivas del Dex, nosotros tenemos la colaboración de la Universidad de Juan de Normandie y el Instituto Nacional de Salud y Pesquisa Médica de Francia. Los nuevos logros de este portal son, la búsqueda en cualquier idioma independiente de la interfaz del portal, la posibilidad de cambiar de idioma dentro de un registro, La búsqueda es permutada con palabra entera en el ámbito de descriptores y sinónimos. O sea, no importa en cuál parte del término escrito, la búsqueda es hecha por la palabra entera y va a ser recuperada el resultado. Se debe usar el truncamiento estrella o dólar en el comienzo, medio o fin del término, lo que expande las posibilidades de recuperación en el ámbito de descriptores y sinónimos. Los términos de la búsqueda son presentados en color destacada en el resultado. También es posible la visualización individualizada de cada concepto que compone un registro en conformidad con el que se muestra en el Mesh. ¿Cómo buscar en el nuevo portal? Hay cinco vías de búsqueda con una sola caja de búsqueda. La búsqueda por cualquier término, la búsqueda por término exacto, la búsqueda por código jerárquico, por identificadores numéricos del escritor o por cualquier calificador. Estos que tienen la pelota azul, nosotros podemos utilizar el truncamiento estrella o dólar en el comienzo, medio o final del término, lo que expande las posibilidades de recuperación. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una búsqueda por cualquier término utilizando el término, por ejemplo, hemaglutinina, basta escribir este término en la caja de búsqueda y hacer clic en la lupa que es el ícono de búsqueda. La presentación del resultado se mostrará cuántos registros se han recuperado. Los términos de la búsqueda son presentados destacados en amarillo claro en el resultado. Es posible la visualización del resultado en otro idioma a cualquier momento. Y también la visualización del resultado en lista de descriptores. Entonces, en nuestro ejemplo, la búsqueda por hemaglutinina ha recuperado dos resultados. En esta visión es posible ver los descriptores en los cuatro idiomas, español, inglés, portugués y francés. Y tanto cuando los términos aparecen en los descriptores, cuanto los términos aparecen en los términos alternativos o sinónimos. También es posible visualizar estos resultados en formato de lista. Basta hacer clic en formato de lista y el cambio de visualización del resultado. Entonces, aquí se ve dos resultados obtenidos cuando se hace la búsqueda por hemaglutinina. El primer, el término está en el descriptor y en el segundo, el término es un término alternativo del término presentado aquí. A cualquier momento es posible cambiar de idioma para visualización del mismo resultado en otro idioma. Los componentes de un registro de descriptor ahora son presentados en tres pantallas, en tres pestañas diferentes. La pestaña detalles contiene el descriptor y los términos alternativos, contienen los códigos jerárquicos, las notas de alcance y de indexación. Las notas que poseen las definiciones del descriptor, los calificadores permitidos, los identificadores del descriptor, las fechas de entrada, de revisión y de establecimiento como descriptor. Entonces, este es un ejemplo de registro de descriptor del descriptor hemaglutinina. Los descriptores aparecen en verde en los cuatro idiomas y el término alternativo aparece solamente en el idioma de la interfaz. Hay también los códigos jerárquicos, que pueden ser más de uno, las notas de alcance, que son definiciones del concepto, la nota de indexación, que son orientaciones a los indexadores, y los calificadores permitidos para el descriptor, los identificadores únicos del descriptor en la base de datos y las fechas de entrada, de establecimiento y de revisión del descriptor. De nuevo, a cualquier momento es posible ver este resultado en otro idioma por medio de este botón en la esquina superior derecha. La segunda pestaña es la pestaña de estructura jerárquica, que muestra y destacada la posición del descriptor en el árbol conceptual del vocabulario. Entonces, aquí nuestro ejemplo, hemaglutininas, se encuentra en el árbol de los compuestos químicos y drogas, y de nuevo se puede cambiar el idioma de visualización del resultado, a cualquier momento. La pestaña de conceptos es un nuevo logro de versión del portal de index, porque permite la visualización de los conceptos que componen un registro, tal como hace en el mesh, con la indicación de la relación que cada concepto tiene con el concepto principal, que es el descriptor. Entonces, en esta pantalla se ve la última pestaña, conceptos, con el descriptor, hemaglutininas, que es el concepto preferido, seguido por un otro concepto más estrecho, de relación más estrecho con el principal, que es isohemaglutinina. Nuevamente, el descriptor, solo hay uno descriptor y los términos alternativos se pueden repartir en conceptos. Más estrechos, más amplios o sin relación de amplitud o de estrechez. A cualquier momento se puede cambiar el idioma, nuevamente. Bueno, ¿qué hay detrás del nuevo portal? El nuevo portal fue desarrollado por un sistema de gestión de vocabulario, también desarrollado en Biremi, que hoy tiene dos tesauros independientes, y cada tesauro es una base de datos interlingüística de traducciones, basado en un sistema de la National Library of Medicine para la traducción del mesh. Este sistema de gestión de vocabulario, nosotros hoy en día tenemos cinco idiomas incluidos para la entrada de datos, y la interfaz del sistema en tres idiomas, español, inglés y portugués. El sistema de gestión de vocabulario de Biremi permite la actualización continua de las traducciones, además de facilitar el seguimiento de los cambios dentro del vocabulario de un año a otro, que es la periodicidad con que se hacen las actualizaciones del vocabulario de datos. Se pueden agregar conceptos para los que no existen un equivalente exacto en inglés, y el sistema está en un ambiente de gestión basado en la web, y la estructura en conceptos permite seguir, acompañar la evolución de los términos emparejados con los avances científicos, lo que nos fornece una plataforma robusta para bases de datos de traducciones. Bueno, me gustaría agradecer a los usuarios que nos brindaron sugerencias y comentarios cuando el portal de prueba estuvo en línea, lo que nos permitió crear soluciones de manera colaborativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Estamos recibiendo muchas muestras de felicitación y agradecimiento, tanto en el chat como por WhatsApp. Y a mí me gustaría destacar dos de ellas, una hecha por José Medrano. Gracias por esta herramienta gratuita que permite mantenernos actualizados con alta calidad científica y práctica. Y también una que viene de la propia OPS de Julia Imerich, que trabaja en el equipo de idiomas de la sede de Washington. Felicitaciones por esta nueva versión. Desde aquí les ofrezco nuestra colaboración en temas de terminología, si en algún momento consideran que sería de utilidad. Y para Beniza, a todos, felicita a todo el equipo por lo nuevo que se está presentando. Tengo algunas preguntas que voy a hacer y siéntanse en libertad, Renato y Ana Cristina, de responder, quien considere que sea más interesante. Voy a hacer aquí la primera pregunta. Voy para leer, solo un minuto. La primera pregunta viene de Eliane Santos, que es, con los cambios del portal y de sus funcionalidades, ¿habrá algún cambio también en las configuraciones de consumo del DEX como indexador en otras plataformas? Como, por ejemplo, los repositorios institucionales. Adelante. Renato, por favor, ¿puedes responder? Sí, 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 claro. Y antes de más nada, felicitaciones, Ana, por la presentación. Muy buena. Gracias. Excelente. Gracias, doctor Diego. Gracias, Eliane, por la pregunta, porque es una excelente pregunta. Eliane Santos se refiere a los servicios web. Porque, además del portal que nosotros estamos lanzando hoy en día, la nueva versión, nosotros mantenemos servicios web para comunicación entre máquinas. Es decir, entre plataformas tecnológicas. Entonces, la respuesta es que la nueva versión del sitio no cambia estos servicios web. Entonces, todos aquellos que han utilizado, que continúan utilizando los servicios web de DEX, Mesh, eso funciona normalmente. Pero aprovecho la oportunidad para decir que ahora nuestra planificación para el segundo semestre de este año es exactamente actualizar la plataforma de los servicios web. ¿Por qué eso? Porque hoy en día los web services solamente disponibilizan los términos, los descriptores en portugués, español e inglés. Y ahora vamos a añadir, de la misma manera que ya tenemos en la interfaz web, el idioma francés. Entonces, y con este cambio que vamos a promover en este segundo semestre, nosotros vamos a garantizar que nada pare de funcionar. Vamos a mantener, como llamamos tecnicamente, las mismas assinaturas, las mismas firmas de servicios web que todos que ya integran están utilizando. Para exactamente evitar cualquier parada de sistema que se integra con los servicios DEX. Muy bien, Renato, aquí tenemos otra pregunta que no logro identificar el nombre de la persona. Es una pregunta que viene de Brasil y dice, Buongía, tengo una duda. ¿Qué es lo que determina las escolhas de las categorías exclusivas? Renato? Ana, si quiere, puede complementar también. Estas categorías exclusivas, historicamente, han sido creadas de acuerdo con las necesidades que Bireme, como un organismo de cooperación técnica muy focado en la región de América Latina y Calíbe, han surgido algunas necesidades. Entonces, como tenemos, por ejemplo, de salud pública, donde hay muchos términos que fueron pensados, cuando miramos el MESH, tiene una concentración de términos muy enfocados también en el sistema de salud de los Estados Unidos. Entonces, también pensamos en tener términos más enfocados en el sistema de salud de los países de América Latina. En el caso de violencia sanitaria, que el doctor Harba ha dicho, también nació acá en Brasil, por cuenta del trabajo de cooperación entre el Bireme y también la Agencia Nacional de Violencia Sanitaria, que aprovecho para compartir que tanto salud pública como también violencia sanitaria vamos a promover, estamos promoviendo ya, un trabajo de revisión de estos temas, que vamos a involucrar expertos de los diferentes países de nuestra región. Entonces, históricamente son temáticas que se van, por ejemplo, de biomepatía también, que se no me equivoco, apareció en la década de 80, una iniciativa también localizada acá en Brasil. No sé si Ana Cristina quiere aprofundizar o exponer un poquito más este tema. No, está bien. Realmente fue una demanda para abarcar los trabajos hechos en Latinoamérica y Caribe. Tenemos otra pregunta también de acá, de Brasil, que dice, al escoger el idioma portugués, ¿no es posible traducir para libras como en los portales oficiales de Brasil? Ah, muy bien. Yo vi este comentario, me parece que fue Venancio que ha dicho eso. Sí, exactamente, Venancio de Santos. Sí, gracias, Venancio, por la idea. Acá en Brasil, los portales, principalmente gubernamentales, para ampliar la accesibilidad de los usuarios, han integrado también lenguaje libras. Vamos a estudiar cómo hacerlo. Pero aprovecho también, considerando esta cuestión de accesibilidad, todo el nuevo sitio de VEX está también preparado y accesible para personas con discapacidades en términos de baja visión o ciegas, en fin. Eso también es algo que hemos preocupado con eso. Como también toda la interfaz es responsable, es decir, se puede acceder desde un teléfono, un smartphone o de una tableta, se logra accederlo perfectamente con pantallas más pequeñas. Doctor Diego, hay una pregunta interesante de inclusión de nuevos términos. Eso, justamente. María Creusa, ella pregunta, cuando sugerimos un término para inclusión, ¿es necesario hacer algún resumen del término? Puedes contestar, por favor. Cuando nosotros recibimos sugestión de términos, nosotros hacemos juntamente una búsqueda por la representatividad de estos términos en la literatura científica actual. y podemos, sí, incluir descripciones o definiciones que el usuario que ha hecho la sugestión nos ha enviado o cambiar y colocar otra definición o otros términos alternativos o sinónimos que el usuario porventura no ha sugerido. ¿Algún comentario adicional, Renato? También, todo eso es hecho a través de un formulario, ¿es cierto, Ana Cristina? Y ahí tiene algunos detalles para que el usuario, además de sugerir el tema, pueda también dar más información, ¿no?, para justificarlo. Ok, hay una pregunta de Vera Lucia, que si existe algún descriptor que se refiera a la propiedad intelectual. La sugerencia de descriptores puede ser hecha por medio del formulario que está en la página inicial, esta sugerencia entonces será analizada, evaluada y podrá ser sometida a un comité técnico de especialistas y ser añadida en el vocabulario en la versión del año siguiente, cuando se fueron hechas las actualizaciones del vocabulario, tanto del MESH, cuanto de nuestra parte del DETS. Sigue ahí, Cristina, porque ahí viene una pregunta de Julia. Sí, adelante, adelante. Esta pregunta específica de propiedad intelectual, ¿no? Sí, por supuesto, son tantos términos que no sabemos de memoria, ¿no? Pero haciendo una búsqueda rápida acá en el portal, tenemos específicamente dos términos que es propiedad intelectual, probablemente dicha, y también propiedad intelectual de productos y procesos farmacéuticos. Entonces, son dos términos acá en el DETS que tratan de este tema. Ok, gracias, Renato. Julia Arciprez te pregunta cuál es la frecuencia de actualización de los términos del MESH dentro del DETS. La frecuencia es anual. El MESH, a cada verano, cada julio, agosto, cerra la entrada de nuevos términos, de nuevos conceptos, y hace la distribución a los centros que hacen las traducciones a otros idiomas. Nosotros recibimos estos términos de la nueva versión del año siguiente, hacemos las traducciones y el DETS generalmente es lanzado, la actualización del DETS es lanzada con seis meses de espacio. Gracias, Cristina. Solo para comentar que en la edición anterior, última del mes de agosto, del boletín de Vireme justo lanzó la noticia relacionada con la actualización del DETS 2020. Tenemos una consulta aquí de El Salvador, de José Carlos Reyes, que pregunta si han agregado nuevo vocabulario o actualizado los que ya existen, o algún cambio específico en él. No, el vocabulario es exactamente igual al de la versión del sitio anterior. No hay diferencias entre la versión anterior y la versión actual del portal. Son exactamente con el mismo contenido. Ok, María Marquinez pregunta, me gustaría preguntar si la base de datos DEX, la nueva plataforma, se puede integrar en herramientas de descubrimiento que utilizan algunas bibliotecas, como por ejemplo la de EBSCO Discovery Service. Renato, por favor. Pregunto, Diego, ¿puede repetir? Sí, claro, con mucho gusto. Dice, me gustaría preguntar si la base de datos DEX, la nueva plataforma, se puede integrar en herramientas de descubrimiento que utilizan algunas bibliotecas, como es el caso de EBSCO Discovery Service. Es una buena pregunta. Y le digo que en EBSCO ya está integrado el DEX. Y eso fue hecho hace un par de años. Y aprovecho eso para decirles, que también contestando a otra pregunta que hace acá, si el DEX va a estar disponible para descarga, además de consulta en línea. En el nuevo sitio del DEX está ahora más visible la posibilidad de utilización de web services. Y hay un formulario que solicitamos las personas que quieran utilizar web services o descargar en formato XML el DEX en los idiomas inglés, español, portugués. Es decir, hay un licenciamiento, una formalización de este pedido, es libre, no hay ningún costo, pero solicitamos eso y hace como si fuera una formalidad, es una firma de un documento donde se explicita cuál es la institución que va a utilizar el DEX, en cuál versión quiere utilizarla y para cuál fin, cuál es la finalidad. Entonces, el DEX, además de línea, está disponible también para descargar en XML, que es el mismo formato que está disponible el MESH dentro del paraguas de la UMLS, y también, además de eso, los web services. Muchísimas gracias, Renato. Yo creo que con eso respondimos las preguntas que habían en el chat. Hemos recibido muchísimas, muchísimas muestras de felicitación y nosotros agradecemos todo este reconocimiento que todo el equipo de los colegas que están conectados, que pasan de más de 300, están haciendo avireme y me da mucho gusto ver aquí que tenemos colaboradores de toda la organización, de nuestra organización, usuarios de la información, tenemos representantes de los centros, otros centros latinoamericanos y especializados de la OPS como el CLAP, que está conectado aquí con nosotros. Tenemos múltiples países representados en este lanzamiento y antes de pasar la palabra para el cierre por parte del doctor Sebastián García, yo no puedo dejar de reconocer, en primer lugar, las dos buenas presentaciones hechas por Renato Murasaki, Ana Cristina Espíndola, pero reconocer el trabajo inmenso que han desarrollado el equipo de Vireme. Nosotros cuando presentamos un producto siempre reconocemos el trabajo de las tres gerencias de Vireme, tanto la gerencia de tecnología y metodología de información que coordina Renato Murasaki, la gerencia de fuentes de información que coordina Verónica Abdala y la gerencia de administración que coordina Silvia de Valentín. De verdad, mi agradecimiento para todo el equipo. Una vez más manifiesto el orgullo que siento de dirigir un centro de esta naturaleza con un personal profesional de la categoría que ustedes son. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora sí, y además agradecer a todos los que participaron en este evento. Yo paso para las palabras finales y con ellas el centro de este lanzamiento al doctor Sebastián García, director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS-OMS. Adelante Sebastián y contigo cerramos el lanzamiento. Muchas gracias, muchas gracias Diego. En primer lugar, quiero agradecer el mensaje tan importante que nos dio el doctor Barbosa al inicio de este evento con la reflexión justamente sobre la importancia que tiene el DEX dentro del ámbito del acceso a la información en la región. También quiero, por supuesto, agradecer a Renato Murasaki y a Ana Cristina Espíndola por sus presentaciones. Me parecieron excelentes, dando el contexto global de lo que implica esta nueva plataforma y, por supuesto, lo que implica esta herramienta en el contexto en el que nos encontramos. Mis felicitaciones a Vireme por este trabajo que implica que hoy podamos lanzar este nuevo portal a 34 años de una presencia ininterrumpida del DEX que se ha señalado y que quiero resaltar. Gracias también a todos los que hacen posible tener esta magnífica herramienta. Por supuesto, a Vireme, que hace este trabajo y conjunta todos estos esfuerzos para que esté disponible, no solo para la región, sino para todo el mundo y también a todos los que colaboraron desde centros especializados a nivel global. En particular, quiero resaltar la participación una vez más del National Library of Medicine de los National Institutes of Health de los Estados Unidos de América, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, al Instituto de Salud Carlos III en España, a la Universidad de Huen en Normandie y al INCERN también en Francia por su constante participación y lo que no podríamos desarrollar, digamos, sin ellos y por lo cual se convierten en socios estratégicos. Pero gracias también a todos los usuarios que también contribuyen con sus sugerencias y comentarios enriquecer la plataforma y sobre todo su funcionalidad. Esta contribución que también fue destacada no solo en la versión de pruebas, sino estas contribuciones permanentes mediante la difusión, el uso y los comentarios que se generan de este uso es lo que permiten a esta plataforma convertirse en un espacio vivo. Convertirse en un espacio vivo con una evolución constante y por supuesto que esto deberá seguir siendo perfeccionado. Y esta evolución también nos permite trabajar con ustedes en la promoción y en la mejora del acceso a información, evidencia, conocimiento en los países de la región de las Américas. Así que también muchas gracias a todos ustedes. La petición será obviamente que nos apoyen en difundir este nuevo portal, a difundir el valor de esta herramienta y con esto promover este acceso tan importante para todos nuestros países. Yo agradezco una vez más a Vireme todo el esfuerzo, una felicitación a todos los que han contribuido y con esto cierro y me permito declarar lanzado oficialmente este nuevo portal del DEX en este día. Muchas gracias a todos y muy buen día. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a todos los que participaron. Chao.